Nahuatl Nahuatl Yo estoy aquí porque he oído, no es porque yo estaba en aquel tiempo, no, yo he chupado el nahuatl, si puedo todo el náhuatl, lo escribo y todo, lo enseño, lo he enseñado, pues ya varios pueden, ya por aquí están unos discípulos que ya pueden, y yo les he enseñado también, un amigo, un discípulo que tengo por aquí, ese les he enseñado. Ah, pues esas son mis palabras.